Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalquias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Nostalquias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud Jime, abandoné a un tutango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarla de una vez Nostalquias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud